¿Recuerdan cuando el gobierno decía que no se rebajarían las penas de la manada? Decían que eran propagandas del defensor de los violadores. Pues vamos a escuchar el siguiente vídeo para que usted lo vea. ...sí han sido una especie de alarma social o de pretendida avalancha, que al final son 11 sentencias y amenaza de 20, cuando solo en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, que es chiquitito, han denegado 54 revisiones con los criterios que habíamos visto. A mí me gustaría dejar claro, primero, que nada va a solucionar las revisiones de condena que minoritariamente el 30% de los tribunales, pero siendo no firme, que aquí condenas las hemos llamado siempre cuando eran firmes, pero ahora las revisiones en primera instancia también las consideramos revisiones y creo que se está creando una alarma injustificada, en mi opinión. Muchos titulares escandalosos, pero todavía no se conoce una sola reducción de penas. Y no se va a conocer. Es propaganda machista. Es que es increíble, amigos, que digan que no se conoce ninguna reducción de penas, que es propaganda machista. Esto es un insulto a la dignidad humana y a la inteligencia. No se puede tener a personajes que es que, vamos, lo único que le daría a esta señora es una piruleta y dejarle ahí en la esquina. Porque es que no, no, no da más de sí. Pero que es que encima nos estén saqueando los bolsillos para pagar el sueldo a esto. Por favor, por favor. Tenemos al otro lado de Skype a nuestro querido Fernando Sancho. Buenas noches, don Fernando. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Qué tal, Jesús Ángel? Muy bien. Buenas noches para todos. Bien, aquí estamos. ¿Se acuerda usted cuando decían estos engendros políticos que no iba a haber ninguna reducción de pena con la ley, esa ley del sí es sí? ¿Se acuerda? Victoria Rosel, ¿no? Que además es juez. Sí, bueno, y además, si usted decía, fíjese usted cuál es el pensamiento totalitario de esta gente. Si usted decía que la ley del sí es sí iba a traer, después del análisis que habían hecho los juristas, los juristas expertos de España, decía que iba a traer reducción de penas, incluso lo dijo el Tribunal Supremo, decía a esta tipa que si usted decía eso, usted era un machista. O sea, ya el sentido común es machista, según esta mujer, ¿no? O machista o algo peor. Pero creo que fue hasta el propio Consejo General del Poder Judicial la que ya se lo había advertido en la tramitación, o sea, durante el proceso en el que se estaba poniendo en marcha la ley. Ahora, yo de verdad, Jesús Ángel, me siento totalmente estafado por la posición ahora del gobierno, es decir, de Pedro Sánchez, de Yolanda Díaz, están como cargando las tintas sobre Irene Montero y sobre Podemos, como quitándose el problema de Timah. Esto no es una ley de Irene Montero, aunque sea originariamente haya partido de su departamento, es una ley del gobierno de Pedro Sánchez. Además, incluso Yolanda Díaz votó en contra de la reforma, reforma que, por cierto, yo tampoco habría sacado adelante, se sacó adelante con los votos del Partido Popular, porque hay que hacer borrón y cuenta nueva, hay que hacer limpieza, hay que quitarlo todo, limpiar con, ¿cómo se llamaba antes? Total, ¿no? Total, sí, para quitar las pulgas, las garrapatas y todo eso. Exactamente, quitaría todas las pulgas y los restos de cualquier larva, ¿verdad?, que pudiera hacer reproducir toda esta infamia, toda esta ignominia que nos han metido durante esos años y empezar, porque no hay reformas posibles con todo este tipo de leyes que nos han metido, que son de un sectarismo atroz y brutal. Y lo que es peor, mira, usted es letrado, usted es experto en derecho, más que yo, pero es una cosa que los jueces, es verdad que, hombre, que si tú eres un juez sectario puesto desde un punto de vista ideológico para intentar validar una ley de amnistía, te inventarás cualquier argumento, pero verdaderamente un juez que está en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, por ejemplo, en este caso, o en cualquier tribunal ordinario de primera instancia, o sea, tiene un cierto margen de interpretación de la ley, pero no es tan amplio. Es decir, es que los jueces se atienen con un pequeño margen y el resto es que está cantado y que iba a provocar y que se iban a producir las reducciones de penas, lo sabía todo el mundo y además se lo habían advertido. Es decir, y que incluso jueces como Victoria Rosel, por no decir Irene Montero, que posiblemente, bueno, pues se alega en la materia, ¿no? Pero jueces como Victoria Rosel que estén intentando, o sea, que estuvieran defendiendo que eso no iba a ser así, cuando lo sabía perfectamente cualquier persona que estuviera en unos conocimientos jurídicos, bueno, pues es verdaderamente impresentable y además lo que pone de relieve Jesús Ángel es que hay determinados profesionales, sea de la justicia, sea un tezanos de la demoscopia o de la sociología demoscópica, o como lo quieras llamar, en que cuando están puestos en una secta, en una secta, en este caso en la secta de Pedro Sánchez, por encima de su profesión, por encima de su profesionalidad está el deseo de la secta. Es decir, esto es así, ¿no? Yo creo que ha hecho usted una definición única. Aquí lo importante no es el sentido común, no es el servicio público, no es el colectivo, la comunidad, sino los intereses de la secta de mantenernos en el poder directamente. Sí, así es. Entonces, no se pueden llamar a engaño, pero yo, insisto, Jesús Ángel, me siento muy molesto con cargar las cintas sobre Irene Montero. O sea, a ver, es que esta es la ley de Pedro Sánchez. O sea, es que Pedro Sánchez, en un primer momento, antes de que surgiera toda una situación que le llevó a estar prácticamente contra las cuerdas, por la polémica que generó y por el malestar social, la alarma social que generó, todas estas escarcelaciones y rebajas de penas, Pedro Sánchez nada más validaba la ley, bueno, la definió como una ley extraordinaria y magnífica, ¿no? Modélica para todo el continente. Una ley que íbamos a exportar desde España. Pues efectivamente, una ley que íbamos a exportar desde España. La verdad que... Que ahora diga que Irene Montero, que no es Irene Montero, que es Pedro Sánchez. Por supuesto, el principal responsable, tiene usted toda la razón, es Pedro Sánchez.